Y eso también requiere un reto para ti también no quedarte. Estar ahí y siempre buscar quedarlo más alto. Sí, hay que salir con mucha tranquilidad y mucha cabeza. Ayer el fin de semana tuviste la oportunidad de abrir la ruta en Asia. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el Polaris? No, súper contento con la iniciativa del Grupo Subcur, utilizando un Polaris para esta fecha. Un poco para ayudar también a la ACP. Sí, contento. Un buen desempeño en el Polaris 900. Es un súper vehículo para off-road, para que las personas se puedan divertir, no solo para carreras. Pueden usarlo para cualquier persona, es automático, muy fácil de manejar y para cualquiera casa o familia pueden usarlo. ¿Cómo sentiste la ruta? Está muy duro, en verdad, muy roto el piso y ahí había que salir con mucha cabeza. ¿El Rally ACP cómo lo ves este año? Como digo, no lo estoy siguiendo porque no voy a correr nada nacional, yo sé que no me preocupo en nada de eso. ¿El Drift has pensado correr, participar, tal vez en alguna fecha te anima? No están mis planes, como digo yo, quiero correr el campeonato del mundo, estoy enfocado en eso ahí, no hay que concentrarse en ninguna cosa, ¿no? ¿El auto? ¿Hay que hacerle algún arreglo para, algún arreglo para especial? Todos los autos hay que arreglarlo, todas las carreras. Y hay que ser un servicio de rutina, no tiene ningún igual, pero hay que ser una de plancha de pintura y eso va a ser fácil, ¿no? Ah, estás corriendo con Puerto Perú, ya eres parte del team Puerto Perú. Hace varios años vengo corriendo con Puerto Perú, no solo ahora, ¿no? Y ahora el auto lo veo muy bien, me dices, el hecho que no se haya dañado, que esté en buenas condiciones, habla muy bien de toda la infraestructura. ¿Cómo va? ¿Cómo está tu equipo mecánico? El equipo mecánico para Argentina vamos viendo con el equipo peruano, donde el auto no tiene ningún golpe, o sea que se le hace más fácil a los muchachos hacer un mantenimiento rutina, que desamato el auto, desato las piezas y tranquilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya con el equipo? Mirá, cinco años. ¿Ya conocen ya todo lo que...? ¿Cómo debe quedar todo listo para que te subas nada más? Bueno, los resultados lo demuestran, cinco campeonatos consecutivos no lo tiene nadie en Perú. ¿Debutante ganador de camión del Inca? Tampoco. Entonces, campeón centroamericano, subcampeón sudamericano, quinto en el campeonato del mundo, eso es bueno, ¿no? Y ahora juntas a más este año. Así es. Siempre dejando el nombre de Perú en alto, lo cual es bueno para el deporte nacional. Sí, agradecerle a todos, ¿no? A los fans de Facebook, a los oficiadores, a PetroPerú, a Claro, a Europa, a VistaCosas, a Mitsubishi, a toda la gente que hace posible esto de acá, ¿no? Eso es bueno.